Resumen del libro La Ilíada. Libro primero. Homero inicia diciendo que su poema se trata del enojo de Aquiles y de cómo el enojo le cuesta la vida a muchos aqueos. Después dice que el que empezó todo el problema fue Apolo. Crises, que es sacerdote de Apolo, le pide a Agamenón que le regrese a su hija. Agamenón le dice que la chava es suya y que no delata. Crises le reza a Apolo para que castigue a los aqueos por no regresarle a su hija y Apolo les dispara con su arco de plata, lo que en pocas palabras quiere decir que los griegos se empezaron a enfermar. Esto sucede por nueve días por lo que Aquiles se harta y convoca a una junta para saber qué está pasando. Calcante, un adivino, significa que está en contacto con los dioses, les dice que Apolo los está matando porque Agamenón no regresó a la hija del sacerdote. Aquiles se enoja porque cree que no debe regresarla. Agamenón y Aquiles empiezan a discutir. Agamenón dice que deben regresar a la chava, y Aquiles dice, si la tengo que regresar, me quedo con tu mujer, Briseida. Aquiles se enoja porque lleva diez años peleando para Agamenón y ya está harto. Agamenón no se retracta y pide a la mujer de Aquiles. Aquiles casi lo mata pero Atenea, diosa de la sabiduría, interviene. Entonces Néstor trata de calmar las cosas pero fracasa. Agamenón libera a la chava, Criseida y así toma a la mujer de Aquiles. Aquiles deja de pelar. Después, Aquiles va a llorarle a su mami, Tetis, que es la diosa del mar. Le pide que interceda ante Zeus para que los troyanos ganen la guerra mientras que Aquiles no esté peleando para que Agamenón le pida que regrese. Tetis va con Zeus y se lo pide. Zeus duda al principio, pero acepta porque su esposa, Hera, apoya a los aqueos y le gusta hacerla enojar. Libro II. Zeus engaña a Agamenón diciéndole en un sueño que ataque a los troyanos. Agamenón trata de probar a sus hombres diciéndoles que deben regresar a casa. Sus hombres están como que, si claro como no. Hera se queja con Atenea que convence a Odiseo para que evite que los hombres se vayan. Odiseo junta a los hombres. Después un tipo horrible, Tercites, se empieza a quejar, gruñe y le falta el respeto a Agamenón. Les dice a todos que ya pelearon lo suficiente. Pero, Néstor y Odiseo tiran al tipo y Odiseo le pega en la espalda con un cetro. Los hombres se emocionan y se preparan para pelear. Los líderes parten y le piden a Zeus que los ayude en la batalla sin saber que Zeus no los va a ayudar. El resto del libro describe al enorme ejército aqueo. Homero hace una serie de comparaciones entre el ejército aqueo y cosas de la naturaleza como colmenas de abejas y flores salvajes. Después menciona cada barco de los aqueos y dice quién va en ellos. No es muy importante y es muy aburrido. Homero describe después al ejército de los troyanos, ellos no parecen tener mucha gente. Libro III. Los troyanos y aqueos se alistan para pelear. Menelao y Alejandro, París, se encuentran en el campo de batalla, pero París es un cobarde y huye. Su hermano mayor, Héctor lo regaña por huir. A París se le ocurre la idea de enfrentarse cara a cara con Menelao y que el ganador se lo lleve todo. Esta parece ser una idea muy brillante porque toda la guerra se ha peleado por Elena, la esposa de Menelao, robada por París. Esta idea tiene sentido ya que cuando los dos terminen con el problema ya no va a morir nadie más. Así que se alistan para pelear. Elena observa la lucha desde la muralla de Troya con el rey prima. Empieza la pelea y Menelao está a punto de ganar cuando Afrodita se lleva a París y lo mete a la ciudad de Troya. Afrodita le dice a Elena que se meta con él a la cama. Elena se resiste al principio, pero cede ante Afrodita. Elena se siente mal por Menelao pero se deja llevar por el deseo, ¿entiendes? Libro cuarto. La historia cambia de lugar y va con los dioses que están tratando de decidir quién va a ganar la guerra. Entiendes, los dioses deciden qué es lo que va a pasar realmente. Zeus piensa que ya que París dejó el campo de batalla la guerra debe terminar y los aqueos deben ganar. Esto no les gusta ni Aera ni Atenea porque quieren ver más sangre troyana. Así que, Atenea hace que un tipo, que se llama Pandaro, le lance una flecha a Menelao. La flecha no lo mata pero reanuda la lucha. Agamenón va a la línea de lucha y habla con los soldados importantes motivándolos para pelear. Después empieza la lucha y Ares, el dios de la guerra, baja al campo de batalla con sus tres cuates, miedo, terror y odio. Apolo baja a ayudar a los troyanos y Atenea ayuda a los aqueos. Libro B. Este libro tiene todo tipo de detalles sobre la batalla. Diomedes está enfurecido y apaleando a unos cuantos. Atenea va con Diomedes y le dice que ella va a guiar su espada y que evite meterse con otros dioses pero que hiera a Afroditas y la ve. Diomedes le hiere a Enias, el hijo de Afrodita, el tipo sobre el que escribieron la Eneida. Afrodita baja a llevarse a su hijo y Diomedes la hiere. Afrodita sube al Olimpo y se queja con Zeus pero él le dice que no se meta en cuestiones de guerra, captas. En la guerra no hay amor, sólo existe dolor. Ares se pone del lado de los troyanos y ellos empiezan a ganar. Hera y Atenea se quejan con Zeus, así que él permite que Atenea se involucre de nuevo. Atenea se viste con su traje de guerra y usa su escudo llamado Égida. El escudo tiene la cabeza de la gorgona, Medusa, la damasa con serpientes en lugar de cabello que era tan fea que convertía a todos los que la veían en piedra, en el centro. Baja y ayuda a Diomedes de nuevo. En esta ocasión, Diomedes le da a Ares en la panza. Ares se retira dolorido y la batalla continua. Libro VI. La batalla continua, aburrido. Los saqueos parecen estar ganando de nuevo. Menelao captura a un troyano llamado Adresto. Quiere pedir rescate por él, eso hacían comúnmente, pero Agamenón le dice a su cuate que lo mate. Agamenón apuñala al tipo y lo mata. Buena onda no. En otro lado del campo de batalla, Diomedes y un troyano que se llama Glauco están a punto de pelearse. Platican antes de empezar y se dan cuenta de que son parientes así que avientan sus espadas e intercambian armaduras. Si alguna vez has visto un partido de Soxer, sabes que algunas veces los jugadores intercambian jerseys después del partido en señal de respeto, ahora ya sabes que no es nada nuevo. Héctor regresa a la ciudad para hacer una ofrenda a Atenea para calmarla. En el camino se encuentra a su mami y le pide que reúna a todas las mujeres y que les diga que le recen a Atenea. Después va a la casa de su hermano menor y lo regaña por ser tan miedoso. Todos están peleando y Alenca cita durmiendo con Elena. Hasta la misma Elena lo regaña. Héctor va con su esposa Andrómaca. Ella está muy preocupada y pasan un momento muy emocional y tierno juntos. Ella no quiere que él regrese a la pelea, pero él le dice que tiene que hacerlo. De regreso se encuentra a París y los dos se dirigen hacia la batalla. Héctor le dice a París que más le vale pelear de verdad en esta ocasión. Libro séptimo. Atenea y Apolo deciden cambiar el ritmo de la pelea en este libro y hacen que Eleno el hermano de Héctor proponga un duelo entre Héctor y uno de los aqueos. Héctor les propone el duelo a los aqueos. Ellos tienen miedo porque Héctor es buenísimo peleando. Nadie se atreve a luchar con él así que se decide quién va a pelear en un volado. La suerte le toca a Ajax, acuérdate que hay dos, Ajax el grande y el otro, al que le tocó fue a Ajax el grande. Bueno, Ajax también es buenísimo para la pelea y empieza ganado el pleito pero la pelea se tiene que interrumpir porque se hace de noche e intercambian regalos, algo así como lo del jersey que mencionamos antes. Néstor dice que los aqueos deberían darse un tiempo para construir un fuerte para proteger sus barcos y quemar a los muertos. En Troya, Antenor dice que deben mandar a Helena y todas sus cosas de regreso con los aqueos. Esto suena muy bien pero París no quiere soltarla y dice que no, sin embargo, permite que envíen las cosas de Helena y algunas de sus pertenencias. Cuando hacen esto establecen una tregua temporal para que todos se encarguen de sus muertos. Los troyanos tienen una escena muy triste en donde juntan a todos sus muertos pero no lloran. Los aqueos hacen lo mismo, cavan una fosa muy grande y construyen altas paredes alrededor. Mientras tanto Zeus lanza rayos y truenos toda la noche. Libro octavo. Este libro empieza con Zeus dando órdenes. Les dice a los dioses y diosas que deben mantenerse fuera de la batalla de ahí en adelante o se las van a tener que ver con él, y él puede apalearlos a todos. Zeus utiliza una balanza de oro para definir la suerte de los troyanos y aqueos. La balanza se inclina del lado de los troyanos y Zeus manda unos rayos sobre los aqueos para espantarlos y que huyan. Diomedes tiene miedo de que Héctor se burle de él si corre y quiere quedarse pero Zeus con sus truenos le hace entender que debe irse. La cosa se ve fea para los aqueos hasta que Agamemnon convence a sus hombres y la pelea empieza de nuevo. El hermano del gran Ayax, Teucro, empieza a darle a los troyanos con su arco y flechas pero Héctor acaba con el de una pedrada y se lo tienen que llevar. Las cosas se ponen feas para los aqueos otra vez. Era y Atenea no están conformes planean bajar y pelear un poco. Zeus se da cuenta y les dice que si bajan, se va a arrepentir. Con esto las detiene. Después Zeus le dice a Hera que los troyanos seguirán ganando hasta que llegue Aquiles y pelee de nuevo. Héctor acampa con sus hombres afuera del campamento aqueo. Libro noveno. Agamemnon reúne a su gente y les dice que como están perdiendo lo mejor sería regresar a casa. En esta ocasión no está probando a sus hombres, está hablando en serio. Diomedes se levanta y se enfrenta a Agamemnon por cobarde y dice que él se va a quedar. Los demás están de acuerdo. Tienen una gran cena y Néstor le dice a Agamemnon que debe disculparse con Aquiles. Agamemnon está de acuerdo y dice que le va a regresar a su mujer junto con todo su oro, caballos y demás. Aquiles está sentado en su tienda recitando un poema. Primero Odiseo trata de convencer a Aquiles que regrese. Aquiles dice que no porque piensa que su honor ha sido ofendido y ninguna cantidad de regalos puede borrar la falta. Después un viejo amigo de Aquiles, Fénix, trata de convencerlo, pero Aquiles se rehúsa. Entonces el gran Ajax le dice a Aquiles que debe regresar a pelear por sus amigos que lo necesitan. Aquiles dice que no lo haría aunque todos murieran. Ajax se da cuenta de que no lo va a convencer y se va. Libro décimo. Ni Agamemnon ni Menelao pueden dormir porque saben que le van a ganar así que deciden enviar un espía al campamento troyano. Diomedes dice que él va a ir y se lleva a Odiseo con él. Se escurren y son guiados por un ave que les envía Atenea. En el campo troyano, Héctor tampoco puede dormir y tiene el mismo plan que Agamemnon. Así que envía a un tipo llamado Dolón para espiar a los aqueos. Como te puedes imaginar Diomedes y Odiseo capturan a Dolón antes de que llegue muy lejos y lo interrogan. Odiseo dice que no lo van a matar y Dolón habla. Les dice que van a llegar refuerzos desde Tracia, una ciudad en Grecia. Los tracianos son dirigidos por el rey y él tiene unos caballos blancos impresionantes. Diomedes le corta la cabeza, y eso que no lo iban a matar. Diomedes y Odiseo sorprenden a los tracianos, matan a su rey y otros tipos, y después se roban los caballos. Anotación. Libro 11. Agamemnon se pone su armadura y se lista para la batalla de ese día. Homero se la pasa describiendo esto, aburrido. Agamemnon es el héroe del día y mata a muchos troyanos. La cosa se ve fea para ellos, pero Zeus le dice a Héctor que si Agamemnon resulta herido los troyanos ganan. Así que Agamemnon resulta herido y los troyanos empiezan a ganar. Todos lo aqueos resultan heridos. A Diomedes lo hiere una flecha de París. Odiseo también es herido. Aquiles está observando todo esto pero sigue portándose como bebé, así que envía a Patroclo su mejor amigo para que averigüe qué está pasando. Patroclo habla con Néstor que trata de convencerlo para que haga que Aquiles pelee o bien que se ponga la armadura de Aquiles para engañar a los troyanos. Libro 12. Los troyanos están cerca de la muralla de los aqueos y empiezan el ataque. Hay un augurio en el que aparece un águila que sostiene a una serpiente. Héctor dice que es una buena señal y sigue atacando. Héctor lanza una roca contra la pared y los troyanos entran arrasando con todo. Libro 13. Hay más batalla. Muchos detalles sangrientos. Cosas muy aburridas. Héctor sigue ganando. Hay otro augurio con un águila y Héctor dice otra vez que es un buen símbolo. Sin embargo sientes que está equivocado. Libro 14. Las cosas se ponen muy feas para los aqueos. Agamenón sugiere de nuevo que se regresen a sus casas. Diomedes y Odiseo dicen que no. Poseidón, el dios del mar, ayuda a los aqueos. A Hera le parece bien pero no quiere que Zeus intervenga así que se arregla y se pone muy sexy. Va a coquetearle a Zeus y tienen relaciones. Zeus se queda dormido después y Poseidón sigue ayudando a los aqueos. El gran Ayax le pega a Héctor en el pecho con una roca y Héctor sale de la batalla. Los aqueos se recuperan. Libro 15. Zeus despierta y se enoja. Le grita a Hera y le dice en detalle cómo va a dejar que los troyanos ganen hasta que Aquiles regrese a la batalla. Se va a preparar sus planes. Le da fuerza a Héctor y los troyanos empiezan a ganar de nuevo. Zeus se asegura que Héctor no resulte herido. Libro 16. Patroclo está muy molesto porque los aqueos están perdiendo y se regresa a contarle a Aquiles. Le grita por no involucrarse y le pide permiso para usar su armadura y así ayudar a los aqueos. Aquiles acepta y ayuda a Patroclo a vestirse. Le dice que no intente llegar hasta las murallas de Troya porque eso enojaría a los dioses. Aquiles llama a sus seguidores, los mirmidiones, y los alista para la batalla. Los troyanos se asustan cuando ven a Patroclo, porque piensan que es Aquiles. Todos empiezan a correr. Patroclo mueve a los aqueos matando un montón de gente. Se acerca demasiado a Troya y enoja a Apolo quien lo golpea por atrás mientras lucha, su armadura se cae y Héctor acaba con él. Libro 17. Todos luchan por el cuerpo de Patroclo y la armadura de Aquiles. Los aqueos quieren darle a Patroclo un entierro de Corozo y los troyanos quieren la armadura de Aquiles. Héctor toma la armadura y los aqueos siguen peleando por el cuerpo. El hijo de Néstor, Antiloco, le cuenta a Aquiles lo que sucedió. Los troyanos empiezan a ganar de nuevo. Libro 18. Antiloco le cuenta a Aquiles. Aquiles se pone muy triste y llora, se enoja consigo mismo por permitir que sucediera y decide usar su enojo contra Héctor. Su mamá Tetis va a recuperar la armadura de su hijo, pero Hera envía a Iris para decirle a Aquiles que necesita moverse rápido porque Héctor está a punto de arrastrar el cuerpo de Patroclo dentro de Troya. Aquiles sale desarmado y asusta a los troyanos porque hay muchos rayos y truenos y un círculo de llamas alrededor de su cabeza. Un amigo le dice a Héctor que debe regresar a Troya pero Héctor no lo escucha. Tetis está en la casa de Festo, el dios del fuego, que está haciendo una armadura nueva para Aquiles. Le hace un escudo realmente magnífico que tiene diferentes escenas de las estrellas, ciudades y celebraciones. Homero se pasa un buen rato describiéndolo. Libro 19. Al día siguiente Tetis le da a Aquiles su armadura nueva. Aquiles reúne a los aqueos y hace las paces con Agamenón. Agamenón quiere darle a Aquiles los regalos que le prometió. Aquiles quiere apurarse e ir a pelear y saltárselo de los regalos. Se quiere saltar hasta el desayuno. Odiseo dice que necesitan comer y que deben intercambiar regalos para asegurarse que todo está aclarado. Aquiles recupera sus cosas y su mujer. Su caballo, si su caballo, le dice que morirá si pelea. Aquiles lo sabe y dice que no importa. Va a pelear. Libro 20. Zeus permite que los dioses se involucren de nuevo porque sabe que Aquiles ya está en la batalla. Aquiles está matando a medio mundo. Se encuentra a Enías y lo va a matar también pero Poseidón lo salva porque Enías debe vivir para fundar Roma, lee la Eneida. Apolo esconde a Héctor en la bruna para que Aquiles no lo pueda ver. Aquiles sigue luchando. Libro 21. Aquiles hace retroceder a los troyanos matando a todos los que se encuentran su camino. No tiene piedad de nadie. Todos estos troyanos caen al río Xanto y Aquiles los sigue para matarlos. El dios del río, Xanto, le pide a Aquiles que deje de matar gente porque sus aguas se están poniendo rojas por la sangre. Aquiles acepta pero Xanto le pide a Apolo que ayude a los troyanos. Aquiles se enoja así que ataca al río, imagínate. El río y él se pelean. Era logra que Hefesto incendie las planicies con lo que las aguas del río hierven y así deja a Aquiles solo. Todos los dioses empiezan a pelear de nuevo excepto por Zeus. Aquiles se encuentra a un troyano llamado Agenor en las puertas de Troya. Empiezan a pelear, pero Apolo esconde a Agenor en la bruma y le permite escapar. Apoyo toma la forma de Agenor y aleja a Aquiles de las puertas. Todos los troyanos se meten a la ciudad. Libro 12. Aquiles se da cuenta que ha sido engañado por Apolo y retoma la batalla. El rey primo observa y está triste. Sabe qué cosas malas van a pasar en Troya y a su hijo Héctor. Él y la mamá de Héctor, Ecua, tratan de convencerlo para que no peleará con Aquiles. Ecuba le muestra un seno como prueba de maternidad para convencerlo. Héctor discute pero siente que su deber es defender la ciudad. Aquiles ataca a Héctor y éste tiene que huir cuando pierde. Aquiles lo persigue alrededor de las murallas de la ciudad. Atenea engaña a Héctor para que se detenga. Héctor le dice a Aquiles que pase lo que pase no pueden destruir sus cuerpos pero Aquiles dice que no es cierto y le corta la garganta. Le quita a Héctor la armadura, hace hoyos en sus tobillos y lo arrastra alrededor de la ciudad amarrado a un carruaje. Muy desagradable. De todos modos los dioses no permiten que su cuerpo se destroce. Todos están tristes en Troya. Libro 23 Aquiles y sus muchachos, los Mirmidiones, celebran un funeral para Patroclo. Patroclo regresa de entre los muertos como fantasma y le pide a Aquiles que lo entierre rápido para que pueda ir a la tierra de los muertos. Aquiles construye una enorme pira funeraria, una pira funeraria es un montón de madera y cosas sobre las que pones un cadáver para quemarlo, y quema a Patroclo. Al día siguiente celebra unos juegos funerarios en honor de Patroclo. Estos juegos eran como boxeo, lucha libre o carreras. El último juego es lanzamiento de lanza y Aquiles permite que hagan en un triunfe porque es el líder y están tratando de ser amigos. Libro Exxiv. Aquiles no se puede sobreponer a la muerte de Patroclo. No puede dormir así que se levanta y arrastra el cuerpo de Héctor alrededor de la pira funeraria. Zeus le dice a Tetis, la mamá de Aquiles, que le diga que ya es suficiente y que regrese el cuerpo. El rey Príamo es dirigido por el dios Ernés hasta la tienda de Aquiles y le ruega que le regrese el cuerpo de Héctor. Aquiles y Príamo lloran juntos por sus pérdidas. Aquiles piensa en matar a Príamo, pero lo deja ir y llevarse el cuerpo de Héctor. La mamá de Héctor, su esposa y Elena lloran la muerte de Héctor y los troyanos construyen una enorme pira funeraria y queman a Héctor.